¿Y el dinero? ¿Cuál dinero? ¿El dinero? Bueno, tú sabes que yo soy el hombre de esta casa, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde el primer día que estás aquí. ¿De veras? Sí. Ok. Mira. No, 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 no. Deja de borracharte, que te va a matar el alcohol. Aintoxicado vas a quedar un riazo en la calle. ¿Oíste? No, no, no. Mamá, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Ella es una alma y vive, porque el alma no muere. Tengo que trabajar muy duro para mi hija, para que el día de mañana pueda llegar a ser algo. Cuando uno sueña con esas cosas, es el espíritu que te anda buscando. Yo soy una madre, mamá. Una madre llana de responsabilidad es toda una hija que mantener. ¿No tienes fe? Solo doy gracias a Dios por lo que tengo y lo que me ha dado. Eso es tener fe. Soy una madre. Es la madre. Es la corda. Es la madre llana de passes. Qu Dharma. Vamos a la madre. Es la madre. Un día. una madre llana de responsabilidad y pimienta para ellos. Reprim JESSICA. Es la madre.